Centro Naturista, Vida y Naturismo, la servidora Yané, y estamos muy contentos porque tenemos una gran extraordinaria y motivante, y la verdad que estamos muy contentos, ¿por qué? Porque aquí Margarita, Margarita presentaba un quiste, un quiste en su barrio, pero que nos cuente ya, porque mira Margarita, aquí está su papá también, cuéntanos cuál fue el motivo por el que me tiraste la cosa. Bueno, yo llegué aquí con la doctora Yané, porque me dijeron que tenía un quiste hemorrágico de 5.7, ya me iban a operar, y pues ya no quería que me operaran porque ya iba a pasar por mi segunda operación, y no, no querías que te operaran. No, porque apenas hace dos años me dieron de alta, de seguro, y otra vez volver, no, porque ya no, ya no me padecían. Exactamente, y dijeron que es hemorrágico, que padecían en el ovario, y pues ha tenido ya, pues circunstancias cortecitas en antecedente, pero aquí tenemos aquí a su papá, cuéntenos cuál es su nombre, y cuéntenos los antecedentes que estaban pasando, porque ya había un antecedente de quimioterapia. Sí, buenas tardes, mi nombre es Héctor Moroso Padilla Prado, la realidad que vivimos con mi hija cuando tenía 7 años, ahorita ya tiene 18, he detectado una esticidosis blanjar, no puedo dar, ella pasó por una cirugía en su frente por un tumor, tuvo 18 meses de quimioterapia, fue algo muy fuerte, luchó entre la vida y la muerte, pues los voces, recayó mi hija, entonces, ella se salió, nos la dieron de alta hace dos años, sí, y pues sobrepasamos esto, pero posteriormente entró por un problema de la piel, por espinillas o eso, la llevamos con un especialista, ya nos manda con un ginecólogo, le hace un estudio, nos manda con el médico, y ya la quiere intervenir, entonces a mi hija entre sus comentarios, con sus compañeras de bachillerato, me ha dicho una amiguita, vamos a ver con la doctora de André, y pues vamos, vamos, fuimos al consultorio el 4 de julio de este año, y empezamos con el tratamiento, mi hija al 100%, llevó todo lo que indicaba aquí la doctora, y gracias a Dios, el lunes que hicieron su estudio de un eco, ya no aparece nada, no aparece nada, hasta el doctor quedó sorprendido que lo estaba haciendo el estudio, y pues, damos este testimonio para que conozca la gente, que llevando al 100% el tratamiento que le den aquí en el consultorio, es agradable, porque tenemos resultados, nosotros pensábamos que íbamos a estar unos dos, dos años, o año y medio, o algo, y pues, mes, 15 días, sorprendente para nosotros, que no lo podamos creer mi esposa, su servidor, mi hija, fue algo muy grande, pero llevar los pasos que nos nos dicen, cosas naturistas, y al 100%, hacemos resultados, gracias a Dios, que Dios nos puso en el camino a la doctora y a él. Qué maravilla, y la verdad que estamos muy contentos porque aquí está el resultado, y aparece completamente negativo, ahí lo van a poder encontrar, si no, igual nos piden mayores informes, y eso es una realidad que sí se quitó el quiste, era un quiste hemorrágico que presentaba en el ovario derecho, es grande, realmente, pues ya, gracias a Dios, ya se quitó, naturismo es rápido, pensábamos que ya vamos a llevar mucho tiempo, y no, probablemente el naturismo es muy rápido, y sobre todo, algo muy importante, ya hizo la purga del hígado, ¿cómo te sentiste con la purga del hígado? Al principio sí se me hizo difícil, me sentía mal, pero ya cuando pasaron los días, ya me sentía muy, pero muy bien. Excelente, ¿cómo te sientes en general con el tratamiento, con tus humos, qué le recomiendas a la gente? Pues, se sientes muy bien, yo también sufrí con el, a mí me encanta el cabello, y ya me gusta mi cabello porque se ve largo, brillosito, con demasiado volumen, yo a mi pelo no me gustaba, y ahora me encanta, mi piel se ve suave, no, 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 cante completamente tu piel, te sientes más bella, totalmente, y sobre todo, algo muy importante, porque había pasado por un de marido, y yo vea, es fuerte, no sé si esta información. Pues, 18 meses recibió mi niña, que se sabe, no se le cayó mi pelo, pero sí tuvo dos de caídas, que tuvo que estar internado, y bueno, que este traspaso, pues, de sangro, como, a eso, transfusiones, transfusiones, y todo eso, y, pues, sí, no, no, es una vida muy pesada, pero, gracias a Dios, libró esa enfermedad de su frente, pues, era una plaquita, pero, aquí la tenemos, entonces, nos ponen otra segunda prueba, pues, al 100% llegó todo lo que le marcó la doctora Ayadé, y, pues, aquí estamos, dando un testimonio y más, para que se anime la gente, que no tenga miedo a cualquier enfermedad, cáncer, glucemia, diabetes, cosas graves, siguiendo los pasos, aquí está el ejemplo, siguiendo los pasos al 100% a de los resultados favorables, y se alejan hasta la vida. Definitivamente, los felicitamos como familia, te felicitamos, Margarita, porque, de verdad, mes, 15 días, ha sido un resultado extraordinario, ya no está el quiste, estaba grande, ¿te querían hacer cirugía? Sí. Entonces, es importante porque esta jovencita, si se hace cirugía, a veces se puede retirar hasta el ovario, entonces, es innecesario, mejor, por eso difundimos mucho el naturismo, porque a través de una profunda y sana desintoxicación, realmente se corrige de pieza a cabeza, todos los órganos, realmente se restablecen, y algo muy importante, también la parte del hígado, porque recibió durante 18 meses, mucho medicamento, entonces el hígado también había que tener, por eso se realizó la purga del hígado, y estamos muy contentos, y ¿qué le recomienda a toda la gente? Que venga, que no le dé temor a tomar productos naturales, y va a ver resultados favorables, para llevar al 100% como viene, y le dan unas indicaciones aquí en su receta, y va a ver cosas maravillosas, porque, gracias a Dios, fue algo muy hermoso. Excelente, ¿qué le recomiendas a todas las pequeñas que también te están viendo, que quizás una situación similar están viviendo, pero tú que ya lo viviste, que estás del otro lado, ¿qué le recomiendas? Pues que no tengan miedo, que vengan, porque es más fuerte estar en un momento, hay que venir aquí contigo, es más fácil, y es más rápido, la verdad. Definitivamente, pues bendito Dios que tenemos la naturaleza, frutas y verduras, todo, realmente la naturaleza hace milagros, pues aquí los esperamos, estamos en Guadalajara, Jalisco, a sus órdenes, estamos aquí en Circunvalación, número 1684, en la colonia Jardines del Country, les voy a pasar el número, es el 33, nuevamente 33, 34, 16, 7, 7, aquí los esperamos con muchísimo gusto, de hecho el lunes, el lunes nos vamos a la radio para, para exponer también aquí el testimonio, y que sí se puede hacer mucho, así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias, y hasta la próxima, seguimos con consulta, tenemos muchísima gente.